Transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, es un placer poder saludarlos, estamos en una emisión más de su programa Fuera Capucha Sin Límite de Tiempo, en el cual nuestros invitados nos comparten su verdad. Fuera Capucha Sin Límite de Tiempo, es un concepto creado para ustedes, fieles aficionados a este bello deporte llamado Luchal Libre, donde pueden interactuar con nuestros invitados, haciendo de esta una charla amena, llena de conocimientos, historias, anécdotas, intercambio de ideas entre amigos. Bienvenidos una vez más a su programa Fuera Capucha Sin Límite de Tiempo. ¡Vamos, Ciencio! Fue� Capucha Sin Límite de Tiempo Fue Capucha Sin Límite de Tiempo La Límite de Tiempo La Límite de Tiempo Esa y recalga Mi rájite de Tiempo Cuidado Tiempo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video